Tras la actividad del squash dentro de los Juegos Nacionales con ADE, hablamos con Federico Cernal Tamirano, quien es presidente de la Federación Mexicana de la Especialidad, con respecto a lo que se viene para este deporte a nivel nacional e internacional. La selección juvenil se va a un clasificatorio para Cali, en Cali son los Juegos Panamericanos Junior, y aquí dos de las niñas que van, Mariana de Guanajuato y Paola Medalla Plata de Jalisco, ellas estaban concentradas en Puebla, allá, a complementar la selección nacional juvenil. Luego tenemos un evento en Aguascalientes, en cosa de tres semanas en Aguascalientes, de alto rendimiento, ya se va a empezar a formar la selección, bueno, de hecho ya hubo un evento aquí para Panamericanos de Guatemala, de alto rendimiento, y todo luego viene Guanajuato para lo mismo, y bueno, estamos ya nosotros tratando de reactivar todo. Bueno, tenemos un equipazo, tenemos un equipazo y yo creo que, pues, tratar de ganarlo, yo creo que hay muchas posibilidades. A tus órdenes. Para el cierre del 2021 se vienen grandes retos para el squash en México, ya que se esperan buenos resultados de estos jóvenes atletas dentro de los Panamericanos Juveniles de Cali, Colombia. Para Señal Deportiva, Eduardo Maldonado.